Ya no es más una alcohólica, no es más una drogadita Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy No se valora, Magali en short con reconciliación entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra De lo que se denunciaron, de lo que nos hicieron ver, de todo el drama interno que tenían en sus vidas Ahora, primero ella sale muy feliz y claro, claro, él está cambiado Magali Medina se mostró sorprendida sobre la reconciliación oficial entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra Luego de que el alcalde de La Molina lo confirmara Usted ha mencionado que vendría con su familia, se refiere a Sofía Franco ¿Se han reconciliado? ¿Este es un tema de familia? ¿Es un tema político? Un político está sometido al escrutinio público, ¿no? O sea, yo no voy a pretender querellas o demandar a los periodistas o a la gente que habla mal de mí Eso es parte de él Como familia y como pareja estamos corrigiendo errores La urraca lamentó que ahora con la reconciliación vuelvan a trabajar juntos en la campaña política de Álvaro Paz de la Barra Y que Sofía Franco no se quiera Familia y como pareja, como pareja Escuchemos lo que él anunció ayer Y están corrigiendo errores las terapias Quiere decir que ella ya no es más una alcohólica, no es más una drogadicta No es más una adicta, una ludópata Tal como él y su familia lo dijeron públicamente a los periodistas Que los entrevistaron aquella bochornosa oportunidad ¿Maltratador psicológico que dijo Sofía Franco? Señora o la señorita Yamira, ¿con quién se le vio abrazado en imágenes? No, mira, esos son este... O sea, esos son chismes, ¿no? Francamente entrar pues en ese torreno de este... Farándula y esas cosas son francamente... Es una insensatez, ¿no? Por su parte, Yamila Dajabre afectada Yamila Dajabre no pudo evitar ser consultada sobre sus saliditas con Álvaro Paz de la Barra El aún esposo de Sofía Franco La modelo se mostró afectada cuando le preguntaron si seguían saliditas con el alcalde de La Molina Tras las declaraciones de Sofía Franco La verdad, creo que... No tengo nada... Cuando no hay nada bueno que decir es mejor lo que decir Y dilo Lo dejo ahí y no tengo, la verdad Ahí para mí le queda... No me voy a quedar en el caso de hablar de temas pasados Una mujer radical, Yamila Y si a mí no te gusta, también le echas tierrita Pero... Espérate, perdón ¿Y ustedes qué opinan ante este triángulo amoroso? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye 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 bye